Música Música Me piden que me aparte de tu lado Y que deje un momento de adorarte Es imposible para mi el olvidarte Tan ganas de llorar y de besarte Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mi por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te adora eternamente Pedacito de mi corazón Cariñito de mi vida Ay, ay, ay Tony Avila Tony Avila Chiquitita Chiquitita Me piden que me aparte de tu lado Y que deje un momento de adorarte Es imposible para mi el olvidarte Que dan ganas de llorar y de besarte Perdóname Perdóname mujer si te he ofendido Perdóname mujer si me quisiste Porque es muy triste Vivir avasallado y sin amores Música